Hola, ¿qué tal? A la gente de Hola Mexicali, nosotros somos tres gruperos, estamos a partir de las 5.30 de la tarde, saludamos a toda la raza, hoy jueves, no se lo pierdan, a partir de las 5.30 de la tarde, mi señor Don Félix. Pues fíjate que el avance de la tecnología hace que Hola Mexicali tenga una cámara aquí, donde nosotros estamos preparando precisamente nuestro programa para el día de hoy. Ya tenemos muchos avances, muchos artistas invitados, sobre todo mucha música y muchos chismes, gruperos, mi querido Raúl. Así es, saludos a la gente de Hola Mexicali, a toda la gente del estudio, muchísimas gracias por darme la oportunidad, Félix, de transmitir esto desde aquí donde estamos, para que sepan que vamos a estar de 5.30 a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Cholo, hay que decirlo, estamos en Asadero El Charro, nos dieron chance aquí estos compas, así que felicidades y gracias por ser nuestro patrocinador. Vámonos al estudio. Volvemos, nosotros seguimos desayunando. Gracias.